El día a día, como sabes, hay que volver a votar, y no por culpa de los regionalistas. No se elige presidente del Gobierno de España, se eligen diputados y senadores que vayan a defendernos en Madrid, como ha hecho José María Mazón, que en estos cuatro meses ha hablado más de Cantabria que en todos los años anteriores. Ahora vamos a por dos, para tener más fuerza en el Parlamento de España. Con el PRC en Madrid, Cantabria gana. ¡Gracias!